Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo, como todos los viernes, en el Centro de Salud Perpetuo Socorro. Exigimos que se construya el nuevo edificio para que podamos recibir una atención digna y los profesionales puedan trabajar en condiciones también, en condiciones dignas. Estos días pasados, con la lluvia, lo que se ha detectado es que hay boteras y que algunas consultas tenían que poner cubos y entrar con paraguas. O sea que las deficiencias son evidentes y el espacio no es suficiente para trabajar en condiciones. También se está prometiendo que puede haber más médicos, porque por cada 1.600 habitantes se va a poner un médico. Puede haber más médicos que refuercen la plantilla, pero no tendrían sitio donde pasar la consulta. Por tanto, exigimos de una vez por todas, toda la población, que se construya este nuevo centro de salud. ¡Adiós! Gracias. ¡Nuevo Centro de Salud! ¡Ya!